Se abre el telón, toca salir, intento no pensar si soy valiente No escucharán, no entenderán, no sé si ser real es suficiente Soy como un desastre, un puro desastre Soy alguien que dudo cuando le dijeron No me miro en el espejo, buscando mi reflejo Quiero saber que yo, nadie sabe a donde voy No seré en los cielos con el corazón No seré en el juego de ser única en el universo No seré en el signo de tu aprobación Ahora sé que yo, ahora sé que yo El corazón me va a osvir Aunque la tarde vuelve a ser mi mente Ahora soy más fuerte, una superviviente Que busca libertad, que más da lo que dirá El seré en los cielos con el corazón El seré en el juego de ser única en el universo Aún el signo de tu aprobación Ahora sé que yo, ahora sé que yo Sé que soy, sé que soy Sé que soy, sé que soy Sé que soy, sé que soy Ahora sé que soy, ahora sé que soy Fue un desastre, un puro desastre Voy a saber que yo, ahora sé que yo Fue un desastre, un pérez, un desastre Lo seré en los cielos con el corazón Recuerden el fuego de seguridad en el universo Yo ya me empecino de tu aprobación ¡A la sedición! 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 Gracias.